¡Gracias por ver! ¿Será necesaria una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19? Ya algunos científicos puertorriqueños han dicho que eso viene. El doctor Anthony Fauci, el destacado científico que encabeza el proceso de investigación y de seguimiento al COVID-19 en Casa Blanca y en el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho que por lo pronto una tercera dosis podría venir para las personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, inmunológicos. Pero ya hay países como República Dominicana, muy cerca de nosotros, y países lejanos como Israel que están aplicando esa tercera dosis de la vacuna. Hoy, para hablarnos de ese tema y para hablarnos de las otras controversias que están presentes en Puerto Rico sobre la vacuna, sobre su efectividad y sobre sus complicaciones, tenemos a un panel realmente de expertos, un panel espectacular. El doctor Gabriel Martínez, infectólogo del Hospital San Cristóbal y de la Escuela de Medicina de Ponce. El doctor Juan Carlos Lemos, infectólogo del Hospital de Veteranos en San Juan. La doctora Sanet Torres, infectóloga pediátrica del Centro Episcopal San Lucas en Ponce. Y la doctora Marielis Otero, infectóloga del Manatí Medical Center. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros, doctores. Es realmente un privilegio poder compartir con ustedes y con el público que sé que les va a hacer preguntas. Pueden formular preguntas desde ahora. Estamos en vivo por Facebook Live y pueden formularle preguntas desde ahora porque sé que hay muchísimas dudas. No solo sobre la tercera dosis, sino sobre las alegadas complicaciones y contraindicaciones de la vacuna. Déjeme empezar con el doctor Gabriel Martínez, que me ha dicho en varias ocasiones que cree que sí, que viene la tercera dosis. Y esta declaración hoy de Fauci, que cree que va a empezar esa tercera dosis, pero con las personas inmunocomprometidas. ¿Qué le parece, doctor? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos y a los compañeros. Sí, el CDC viene haciendo amague ya hace un tiempito, tratando de ver cómo dribbler la bola en su cancha con respecto al boosting o al booster de la vacunación. Ya hay otros países en el mundo, como tú bien dijiste, que ya la han acogido. Son bastantes, parecen poquitos, pero no. Principalmente los que tienen los recursos para poder accesar. Y yo entiendo que sí, que probablemente en los próximos días ya estaremos viendo. Lo que va a salir es, obviamente, para una indicación al paciente, en los próximos días, en los próximos días, ¿cómo los definen? Recientemente yo hablaba con una epidemióloga, la doctora Cruz Nazario, y me decía, el problema con esto puede ser no tanto científico, técnico, como ético. Y la Organización Mundial de la Salud ya lo ha planteado. ¿Cómo es que nosotros, que hay algunos de nosotros, que no sé, no me incluyo, ¿verdad? Pero que hay algunos de los ciudadanos puertorriqueños y americanos que no se quieren vacunar. Es ahora mismo un debate sobre no vacunarse. Y estamos hasta desperdiciando vacunas. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a dar el lujo de tener una tercera dosis? Y hay países que andan por el 10% de vacunación en el mundo y tienen situaciones muy graves. ¿Qué cree el doctor Juan Carlos León sobre este planteamiento? Buenas noches. Buenas noches a todos. Primero, pues sí, básicamente, una de mis especialidades en cuanto a infectología en la parte de trasplante. Y desde un principio se vio que estos pacientes son trasplantados, que están tomando inmunosupresores. Después de la primera dosis, cuando estábamos viendo los estudios con las personas que tienen un sistema inmune bastante fuerte, con solamente una dosis tú tenías casi un 80% de efectividad. No obstante, pacientes trasplantados, que son los órganos sólidos, en su mayoría realmente, pobremente llegaban a un 20, 25% solamente con la primera dosis. Ya se han visto estudios. Inclusive, salió uno recientemente de uno de los journals, o una de las publicaciones médicas que el estudio se hizo en Job Hopkins, que ellos están tratando de dar la tercera dosis, y es porque cuando miden la proteína, lo que viene siendo el spike protein, pues la realidad no había mostrado una inmunidad asertiva, y estos pacientes, ¿verdad?, lo pueden hacer bastante vulnerables. La realidad, en cuanto a, ¿verdad?, obviamente hay países que realmente no se han estado vacunando por diferentes razones, o porque no tienen acceso, o porque realmente el plan ha sido un poco más lento. Pero yo también creo que es nuestra ética, nuestro compromiso, que a nuestros pacientes que están muy comprometidos, y que tienen acceso a la vacuna, el darle más, ¿verdad?, tratar de evitar que el COVID les esté dando, porque son pacientes que sabemos que son vulnerables. También nuestro compromiso ético de darle una mayor, mejor protección a ellos. De hecho, hay también una duda de si estos pacientes, no es una duda de científicos, es una duda de gente, o muy corriente, de si estos pacientes se deben vacunar. Hay mucha gente que tiene estos problemas y dice, no, yo no me voy a vacunar porque tengo estos problemas. He escuchado a médicos que me dicen, esos son los primeros que se tienen que vacunar. Doctor Nemo, ese planteamiento último es el correcto. Esos son los primeros que se han visto. Realmente sí, obviamente hay que buscar siempre, en cada caso de individuos, buscar cuáles son las contraindicaciones, si hay alguna de la cual, ¿verdad?, pacientes que reaccionan, que tienen unos efectos adversos como alergia, o hay otras complicaciones, lo cual se ha visto mínimo en la gran mayoría de la población que se ha vacunado. Pero sí, entiendo con que no se incluyeron inicialmente en los estudios para poder hacer la aprobación o el uso, autorización de uso de emergencia que provee el FDA. Sí han habido muchos estudios después de eso, que sí se incluyeron en esta pasión. Como te estoy diciendo, el estudio que se hizo John Hopkins fue con pacientes de órganos sólidos. Ellos se dieron cuenta que después de la segunda vacuna, al medir la proteína, los anticuerpos en contra de la proteína Spike, la inmunidad era completamente mínima, le dieron un booster, una tercera dosis, y pudieron llegar a una inmunidad adecuada para poder combatir el COVID de una vez que se llegan a infectar. Doctora Otero, este es el momento para hablar de un booster. En el momento en que tenemos un debate público en el país, grande, yo creo que en la última semana, yo como periodista observo que la última semana ha crecido. La cantidad de gente que nos escribe en las redes sociales aquí, que me escribe a mí y que pregunta sobre si se debe vacunar o no, es grande. Este es el momento para hablar de una tercera dosis, usted cree. Doctora Otero. Buenas noches, primero que nada a todos y gracias por la invitación. El COVID es un problema de salud pública, así que hacer un problema de salud pública hay que resolverlo de las mejores formas. Y la vacunación, sin duda, es una de las herramientas más importantes que tenemos en contra del COVID-19. El COVID-19 nadie lo conocía, así que lo estamos conociendo. Así que cuando salió la vacunación, pues solamente pensamos que a lo mejor con dos dosis era suficiente. Esto, lamentablemente, ¿verdad?, han habido variantes que han cambiado el juego y la historia del COVID inicial y podemos hasta decir que puede ser que no sabemos mucho ahora tampoco del Delta. Así que si los estudios clínicos que se están llevando actualmente indican que nos tenemos que poner una tercera dosis de vacunas, pues yo creo que sí que es necesaria, sobre todo si es para aumentar nuestra respuesta inmunológica. Yo pienso también, ¿verdad?, y considero, según lo que he leído de los research clínicos, sobre todo con los pacientes inmunocomprometidos, que ellos son la población, como dijo el doctor Lemons, más vulnerable. Y entonces tenemos que priorizar esa tercera dosis, ese booster, probablemente en esa población, que al tener un sistema inmunológico comprometido, ya sea por quimioterapia, por alguna condición de base, por trasplante de órganos sólidos, pues entonces darle esa tercera dosis a ellos primero. En un principio cuando vacunamos en diciembre, ¿verdad?, los primeros que nos vacunamos fue el personal de la salud porque entendimos que era la población más expuesta. Ahora, si ellos son los que se ha visto con estos estudios de que la respuesta a la vacuna es mucho menor que a un sistema inmunológico que está fuerte, que está sólido, pues yo creo que sí se les debe de dar la oportunidad de que ellos sean, ¿verdad?, los primeros en ponerse una tercera dosis, mientras siguen los estudios clínicos en el resto de la población. A la larga parece que todo el mundo se va a tener que poner la tercera dosis porque he escuchado versiones de que... Definitivo, probablemente. Probablemente, así como nos vacunamos todos los años de influenza, o tenemos que ponernos refuerzos de otras vacunas, como es el tétano cada 10 años, como es la difteria, varios ejemplos, ¿ok? Esto y del COVID no sabíamos nada. Es algo que vamos conociendo todos a la vez y que se siguen haciendo estudios clínicos actualmente a la misma vez que va la enfermedad. Así que no me sorprendería, ¿verdad?, de que esa tercera dosis si viniera para todo el mundo. Una de las cosas que dijo el doctor Fauci hoy tiene que ver con los niños, así que yo quiero ya mismo preguntarle a la doctora Sané Torres sobre eso, pero quiero empezar por preguntarle a la doctora Sané Torres si lo que está pasando, ella es infectó la pediátrica, si lo que está pasando con esta variante y con gente que se está enfermando, tiene que ver con que la potencia de la inmunidad o del efecto adquirido por la primera y segunda dosis ya se está reduciendo. Ya está pasando, sobre todo los que se vacunaron como ustedes, que se vacunaron en diciembre o en enero. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Contestando tu pregunta, yo pienso que quizás el aumento en el número de casos que hemos visto ahora, predominante por esta nueva variante delta, tiene que ver un poquito con el porcentaje de vacunación que hemos tenido. Los pacientes pediátricos están más propensos a infectarse porque los menores de 12 años no cualifican para una vacuna. Así que si no se guardan las medidas de distanciamiento o de prevención de contagio, como la mascarilla, el lavado de manos, pues ellos son más vulnerables y están a riesgo. La variante de esta no es que sea peor que la otra, lo que se ha visto es que tiene un potencial mayor de contagiar a los que están alrededor de esa persona que la posee. Así que en un ambiente donde se ha congregado, o que haya muchas personas ahí, pues están a mayor riesgo de contagiarse, en particular esos que no se han podido vacunar aún. De hecho, el doctor Fauci pronosticó hoy que vamos a ver casos de niños contagiados con COVID en este momento. ¿Usted piensa lo mismo, doctora? No te escuché bien, se cortó. ¿En este momento no a qué? El doctor Fauci pronosticó hoy que va a haber más pacientes pediátricos contagiados. O sea, estamos empezando a ver una tendencia que va a seguir y que va a haber más pacientes. ¿Usted coincide con ese análisis? Pues sí, podemos ver que, de nuevo, no están vacunados. En Estados Unidos, en muchos lugares, las escuelas presenciales continuaron, pero en otros cerraron. Y aquí en Puerto Rico, igual, durante el lockdown, todas las escuelas estuvieron cerradas y los pacientes, los niños estaban en la casa. Así que ahora, al regresar a la escuela, pues se puede ver un aumento en el número de casos. No necesariamente es que se contagien más, es que no tienen protección provista por la vacuna. ¿Y debemos esperar condiciones más severas en los niños o debemos esperar condiciones más leves? ¿Qué usted espera, doctora? Lo que hemos visto hasta ahora es que la población pediátrica es la menos afectada o con enfermedad leve o incluso sin ningún síntoma asociada a COVID en comparación con los pacientes adultos o aquellos que tienen condiciones comórbidas. Incluso dentro del grupo de pacientes pediátricos, los que están a mayor riesgo, pues son aquellos que tienen condiciones crónicas de base o están en algún medicamento inmunosopresor. Pero a modo general, de todas las muertes que han habido en los Estados Unidos, los casos pediátricos están entre los 350, 400. Así que no es un número. Yo no quiero que ningún niño muera, nadie quiere que eso ocurra, pero viéndolo del punto de vista global, total, de las muertes que tenemos, los pediátricos son los menos afectados por esto. Sí hemos visto esta condición postinfecciosa asociada a COVID. Quiere decir que el paciente se contagió con el virus, no tuvo síntomas y cuatro a seis semanas más tarde puede presentar con manifestaciones de fiebre persistente y difusión cardíaca, y es lo que llamamos el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID en pacientes pediátricos. Se han reportado muertes asociadas a esto en los Estados Unidos, en Puerto Rico hemos tenido como 14 o 15 casos reportados, pero ninguna fatalidad asociado a eso. El periódico El País en España publicó hace tres días que se han notado trastornos en la regla, en la menstruación de mujeres que han recibido la vacuna. Claro, en la proporción creo que era 800 casos en 60 millones de vacunadas, pero hay estos problemas. ¿Qué dice el doctor Martínez? ¿Hay que preocuparse por esto o no? Le pregunto en un momento en que hay tanta gente diciendo tantas cosas. Este sí es un estudio científico publicado por un periódico serio, ¿verdad? Y hace tres días. Hay que preocuparse por la posibilidad de trastornos femeninos. Doctor, ¿no la escuchamos? Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, perfecto. Como dijo la doctora Otero, el COVID es una enfermedad nobel, una enfermedad que, además, aunque llevamos más que el medio y parece como una eternidad con él, es una enfermedad relativamente nueva. Así que no me sorprende que sigan saliendo hallazgos, ¿verdad? Principalmente cuando se examina en un grupo, en un universo tan grande. Se han hecho, no solamente se están viendo difusiones hormonales en los casos femeninos, como son también los casos de trombosis. Y el trombocitopenia asociado a las vacunas virales. Se han descrito también problemas de distinción heredita y problemas testiculares en varones. O sea que no me sorprendería que siguieran saliendo complicaciones a largo plazo, no solamente del síndrome, ¿verdad? Que si no, según vaya aumentando la edad de vacunación, vaya saliendo más información sobre algunas cosas asociadas, inclusive a la vacunación. ¿La vacuna puede afectar la fertilidad o no? Lo que pasa es que una cosa es decir que existe un grupo de casos, otra cosa es decir que existe causa y efecto, ¿verdad? Eso es que estudiarlo extremadamente bien y con mucho detalle. Por el momento lo que se hace es que se levanta bandera para seguir, que las personas sigan saliendo y anunciando o denunciando que tienen alguna de esas complicaciones. Como debe hacerse, verá con cualquier medicamento, no solamente las vacunas. Pero siempre lo que hay que recordar es beneficios, si los beneficios en 800.000 en un universo de 7.9 mil millones de personas alrededor del planeta, obviamente los beneficios de la vacunación probablemente son mucho mayores. Principalmente cuando lo que tenemos vacunados son menos de un 15% de la población universal del planeta. Uno de los directivos del laboratorio alemán que organizó la vacuna, una de las primeras vacunas, dice que los niveles de anticuerpos empiezan a bajar en los seis meses de completar la pauta de la segunda dosis, por lo que hace falta una tercera entre los nueve y los doce meses. ¿Qué cree el doctor León de este planteamiento? ¿Y cuál es la diferencia entre Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca? Doctor León. Pues básicamente, ¿verdad? Como ya todos hemos dicho, es algo que es bastante, todo esto del COVID, los tratamientos que, ¿verdad? Todos los que estamos, son cambiantes. Es algo que estamos aprendiendo con el día a día y siempre tratando de hacer lo mejor. Hasta ahora mismo, ¿verdad? No hemos, tampoco hemos determinado bien cuál es el nivel del anticuerpo en contra de la proteína del SPI para saber, mira, este es el nivel, que tenemos para entonces decir que la persona está realmente teniendo un sistema inmune. O sea, que eso todavía no se define. Hay muchas cosas por saber. Sí, nosotros la estamos pidiendo para entonces saber si tienen, ¿verdad? Unos límites por encima o por debajo del valor mínimo que se detecta. O si lo tienen, ¿verdad? Están y tan elevados que entonces, pues, la maquina no puede ni detectar la cantidad del nivel de los anticuerpos. Así que algo muy pronto. Pero sí, tengo entendido que básicamente hay que, en la parte del booster, especialmente por la variante. ¿Por qué? Porque las variantes, mientras el virus sigue mutando, que es secundario a la replicación o contagio desmedido del virus, siempre va a crear nuevas mutaciones. Y estas variantes sí se han visto que han bajado la efectividad en algunas de las vacunas, como por el ejemplo de las vacunas de Johnson & Johnson, que para Delta usualmente es un menos de 40%. Contestando a la pregunta que me dijiste, pues, básicamente, la diferencia Pfizer y Moderna están basadas en un mecanismo que es un mRNA. Básicamente, por hablarlo lo más sencillo, ¿verdad? Cogiendo una gota de gasa, por decirlo así, entraron lo que viene siendo el mensajero, que no es material genético, DNA, que te va a alterar, ¿verdad? El DNA de la persona que se vacuna, sino que es un material que lleva un mensaje para que entonces ese mensaje, una vez dentro de las células del ser humano, empiece a crear proteínas que van a ser estas famosas proteínas del spike, que van a ser, ¿verdad? Las que más adelante, cuando nos expongamos al que viene siendo el COVID, pues ya tenemos esa inmunidad y podemos contrarrestar el efecto y evitar la toda esta cascada inflamatoria y todas estas complicaciones que lleva la infección del COVID. Lo que viene siendo Johnson & Johnson, que es la Cenesca, básicamente, utilizan el mismo mecanismo, pero en vez de utilizar la gotita de grasa que te mencioné es básicamente un virus inactivado que es un adenovirus, le entra en el mismo mensajero, pero entonces el vehículo es diferente. Pero es un virus inactivado, no es un virus inactivado. Es un virus inactivado, no es un virus vivo, es un virus inactivado que no te va a causar ningún tipo de problema, ni te va a causar, ni estamos inoculando a nuestros pacientes con una enfermedad o con una infección. Es un virus que no es viable, que simplemente sirve como un tarillo para llevar el mensaje para entonces en nuestra cita inmune actuar y poder desarrollar este anticuerpo para poder nosotros defendernos. Estamos en vivo en la revista de Medicina y Salud Pública, tenemos cuatro especialistas, cuatro infectólogos con nosotros. Este es un buen momento para que usted pregunte lo que quiera preguntar y no importa que parezca absurdo porque se han dicho tantas cosas y además están pasando cosas raras que no importa. Nadie se va a asustar, yo tampoco me voy a asustar, nadie se va a reír de la pregunta que usted haga, mire, hay una señora que me pregunta, hay un señor que me pregunta, Alberto Ernesto Guevara y le pregunta específicamente a la infectóloga pediátrica, le dice, a la doctora pediátrica, no es una broma lo que estoy preguntando, no es una broma, dice, si los casos de la farmacia de Ponce que vacunaron a menores de 12 años sin tener el permiso para hacerlo y al parecer ninguno tuvo reacción alérgica, puede ser como un pequeño estudio de efectos secundarios en menores de 12 años y como vemos no ha pasado nada, no creo que haya sido un estudio porque incluso se está se está investigando la posibilidad de si ahí se ha cometido delitos, no creo que sea un estudio, pero es interesante que estos niños de 12 años se vacunaron de menos de 12 años, se vacunaron sin permiso de las autoridades y no les ha pasado nada. Doctora. Es una interesante pregunta, para eso existen los mecanismos de colección de data y de un seguimiento bien de cerca de todas estas personas que están recibiendo cualquier tipo de vacuna. Todos estos sistemas como uno que se llama Fires están puestos al para documentar o monitorizar cualquier efecto adverso que podamos ver posterior a la vacuna. Nos equivocamos, somos humanos y los errores ocurren. Lamentablemente no, agraciadamente no pasó nada extraordinario con estos pacientes que recibieron la vacuna en el área sur. Cabe recalcar que en los Estados Unidos se está llevando a cabo estudios clínicos en estos momentos en pacientes tan jóvenes como seis meses de edad para aprobación de la vacuna en este grupo. ¿Por qué quizás no tenemos todavía la aprobación en este grupo de edad? A veces los estudios son un poco más rigurosos en la población pediátrica que en los adultos y el conseguir el número de voluntarios o de personas que quieran participar en el estudio en ese grupo pediátrico es menor y se hace un poco más difícil reclutar a todos los candidatos y llegar a ese número que necesitamos para poder decir que sí que la vacuna no tiene efectos secundarios adversos serios y que es una vacuna efectiva y que provee protección en la población pediátrica. A la larga vamos a tener la vacuna pediátrica. Es lo que queremos ¿verdad? A lo largo del tiempo la población pediátrica es la que en su gran mayoría recibe las vacunas y yo quería recalcar o mencionar ahorita cuando le hiciste la pregunta o el comentario al doctor Martínez sobre el sangrado anormal asociado a la vacuna esto me remonta o me recuerda los debates cuando salió la vacuna del HPV o contra el virus del papiloma humano en un inicio habían personas que tenían un poquito de celo o precaución para esa vacuna e incluso aseguraban o decían que esta vacuna podía causar infertilidad en las pacientes eféminas no obstante eso no se ha probado pero si el virus del HPV que es el que nos protege con esta vacuna si no la utilizamos puede tener el potencial de causar daño en el sistema reproductor de la mujer y si te puede llevar infertilidad asociado a infección natural y no necesariamente por la vacuna así que hay que hacer ese balance de riesgo beneficio asociado a la vacuna y lo que me provee protección dice otra persona que nos accesa por facebook en república dominicana comenzaron aplicando la tercera vacuna hace un tiempo considerablemente considerable mientras que aquí aún estamos esperando por la FDA recuerdo que esto fue hace ya uno o dos meses que empezaron en república dominicana aquí estamos en la impresión de esta persona estamos atrasados doctor martínez lo estoy viendo sonreír estamos atrasados con eso ya debimos haber empezado nosotros o es que en república dominicana se desmandaron no lo que pasa es que hay que ver el setting en que se hizo la indicación la república dominicana básicamente estaba dependiendo mucho de la vacuna de las vacunas chinas de hecho la gran mayoría de los pacientes de los países así ya tienen estudios de lo que se llama estudios heterólogos del hemisferio occidental en este caso las vacunas que están circulando en Estados Unidos fue el único y ellos pues entonces ante ese escenario siguieron básicamente los estudios preliminares que habían que habían salido del estudio de España y con mi con mi Vaxx y otros que se estaban generando en Alemania Canadá etcétera y decidieron entonces introducirla a base doctora Mariel y Otero preguntan por aquí mi hijo se puso la vacuna Johnson puede combinarla con otra dosis de otra de las de las dos vacunas eso se puede hacer bueno en este momento la respuesta categórica es que no tanto el ACP que es la agencia reguladora de vacunación y el CDC no recomienda que se combinen vacunas más aún cuando son de diferentes mecanismos de acción que como lo explicó el doctor leemos la Johnson & Johnson es a través de un VLA un vector viral y la de Pfizer y Moderna es a través de un mensajero de RNA así que la respuesta categórica es que no podemos combinar vacunas de Johnson & Johnson o vector viral con las vacunas de Pfizer o Moderna y el doctor Martínez acaba de mencionar que algunos países combinaron vacunas por ejemplo también en Canadá combinaron AstraZeneca con Pfizer y Moderna y uno de los problemas que han visto ahora esa población es que por ejemplo en los cruceros no le aceptan a los que se quieren montar a los cruceros el que hayan tenido la combinación de de vacunas así que vuelvo y repito es una pandemia es algo nuevo muchas cosas han sucedido y muchas cosas más quedan por suceder pero la respuesta categórica es que no que no hay recomendación para poder combinar las vacunas aún tampoco se pueden combinar si te pusiste la primera dosis de Pfizer no puedes ponerte que la segunda dosis sea de Moderna así que no hasta ahora la respuesta es que no se pueden combinar y que las indicaciones si empezaste tu vacunación con Pfizer la terminas con Pfizer y la empezaste con Moderna la terminas con Moderna o la única dosis Johnson & Johnson la Maris Crespo pregunta le voy a pasar esto al doctor y me puse la primera dosis de Pfizer en marzo estamos en agosto y aún no tengo la segunda dosis ¿me puedo vacunar? ¿qué recomienda? bueno la realidad es que lo mejor es que sea en el schedule porque es donde se ha visto que en el caso de Pfizer era tres semanas después en el caso de Moderna era cuatro semanas después eso es cuando los estudios desarrollaron que era la mejor efectividad para desarrollar la respuesta inmunológica a estas vacunas llegaron a hacer otros estudios que dijeron que podían extenderlo hasta seis semanas y tú debías ser efectivo ahora bien la indicación es completa la serie de vacunación sin importar el tiempo si te pusiste en la primera colócate la segunda lo más pronto posible y completa la serie por completa sin importar el tiempo que haya empezado entre ellas lo que pasa es que la mejor efectividad porque esos fueron los estudios iniciales eran tres semanas cuatro semanas y se extendió hasta un máximo de 42 días o seis semanas pero la recomendación actual es que termina la serie porque eso lo que está trabajando la segunda vacuna de por sí ya era un booster así que estamos tratando de tratar de aumentar ese efectivo que la contestación es sí de la segunda dosis y ayudarnos a terminar y a seguir con esta vacunación que tanto necesitamos Marí Cruz Arnillas pregunta una persona celíaca dice aquí no sé si es cardíaca y con cáncer de cuello uterino y enfermedad cardíaca teniendo las dos dosis de la vacuna puede adquirir el virus y qué consecuencia puede tener doctora Torres si una persona cardíaca y con cáncer de cuello uterino y enfermedad cardíaca tiene las dos dosis de la vacuna puede adquirir el virus si la persona tiene las dos dosis administradas en el intervalo mínimo entre entre ambas adecuados tiene protección no obstante eso no le quita el riesgo de que se pueda contagiar si se expone a una persona que tiene el virus y por ejemplo está con síntomas esa persona tiene una capacidad mayor de transmitir el virus y por eso es que recalcamos el que todavía sigamos usando la mascarilla y el lavado de manos particularmente la mascarilla en el escenario cuando no podemos establecer el distanciamiento de seis pies entre otra persona que no está o que está fuera de nuestro núcleo familiar el hecho de que ella tenga enfermedad celíaca y cáncer de cuello uterino la clasifica o la coloca dentro de un grupo de mayor riesgo de enfermedad pero el hecho de que ella tiene las dos dosis de vacuna es como una ayuda a su favor de que si se contagia no queremos que eso pase por eso queremos seguir promoviendo el uso de la mascarilla hasta que toda la población o la gran mayoría de la población esté vacunada y logremos la llamada inmunidad de rebaño ella si se contagia es probable que no tenga enfermedad seria y es lo que hemos visto con la información recopilada al momento de los pacientes que se han vacunado si hemos visto pacientes que que les da COVID pero hemos visto que el número de hospitalizaciones o mortalidad asociado a COVID en estos momentos es mayor en esa población que no está vacunada aquí hay una pregunta de una persona que se identifica como doctora doctora María Eugenia Martínez pregunta ¿cuánto es el porcentaje de anticuerpos neutralizantes para decir que estamos protegidos doctor Gabriel Martínez? el doctor Lemus lo mencionó ahorita ¿verdad? todavía no estamos en un nivel donde podamos especificar exactamente cuál es el nivel de protección que podamos adquirir de la vacuna si hay algunos ensayos que se están haciendo tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos en contra de los anticuerpos o midiendo los anticuerpos neutralizantes contra el spike contra la proteína que engancha en el receptor de la célula ¿verdad? en cuanto al SARS coronavirus y se ha visto que después de que hayan títulos por encima de mil puede como el doctor Lemus llegar a niveles que no sé inclusive no pueda ser detectado por tanto que hayan pueden ir desde mil hasta 30 mil se han visto que son bastante compatibles con una posible inmunidad eso lo vimos por ejemplo cuando empezaron a hacer los los estudios para las las infusiones de plasma convalescientes principalmente medio clenic llegó a estudiar los concentrados de estos anticuerpos y aquellos que tenían por encima de mil doscientos y estaban bien concentrados tenían mejor bien resultados que los que estaban por debajo de este bar y todavía en tu ensayo como te dije están en pañales desde el punto de vista de poderlos hacer de hacerlos de darle una utilidad clínica principalmente porque no todo es anticuerpo la parte de la de la respuesta inmunológica que puede hacer la infección a la inmunidad natural como la vacunación también juega una parte importante en montar una respuesta adecuada o sea que no necesariamente nos tenemos que concentrar específicamente en anticuerpos de hecho los estudios de Corea del Sur que hicieron haciendo combinaciones de las diferentes secuenciaciones de vacunas mezclando las diferentes vacunas se midieron a tres niveles uno fue el midiendo los títulos de anticuerpos neutralizantes los títulos de anticuerpos en contra de la proteína trimérica o de la proteína del spike completa y los anticuerpos específicamente donde bloqueaban la unión receptor con células y lo que se dieron cuenta después eventualmente es que cuando vino un estudio de Inglaterra aquellos que se vacunaban en una secuenciación donde la viral venía de primero que la que la la DM RNA la respuesta celular era tan efectiva que se traducía a una mejor posible inmunidad así que todavía estamos en pañales y yo les recomiendo que exceptuando en casos por ejemplo como lo que trabaja el doctor con pacientes inmunocomprometidos con trasplantes esas mediciones de esos anticuerpos se los dejemos reservados a esos pacientes que realmente hay que medir si realmente están generando una respuesta efectiva o no Brasil de Rocío nos envió estrellitas de aprobación las estrellitas son para los médicos obviamente hay una persona que me escribe de Argentina y que dice que en Argentina combinaron vacunas doctora Otero combinaron vacunas así que si han combinado vacunas y por eso también traje el ejemplo de Canadá verdad que está más cerca de Estados Unidos esto di un ejemplo bastante cerca pero si esto en muchos sitios han combinado vacunas pero pues en Estados Unidos las vacunas las vacunas que nosotros nos estamos poniendo y a través de las agencias reguladoras que nosotros nos estamos poniendo la vacuna pues no no se recomienda combinar la vacuna por ahora eso 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 tiene la razón recuerden que el FDA y las agencias reguladoras en los Estados Unidos y Puerto Rico son mucho más rigurosas que en otras partes del mundo por ejemplo la misma agencia equivalente europea tiene unas unas unos rigores mucho más flexibles para esos tipos de estudios que lo que se ven en los Estados Unidos cuando la doctora hace esa esa salvaguarda es exactamente basada en las recomendaciones de las autoridades y cuáles son los estándares que se están utilizando en los Estados Unidos y Puerto Rico verdad y sobre eso es que nosotros nos regimos porque si se hiciera todo a lo loco pues entonces nos vamos a poder seguir exactamente qué es lo que está pasando y qué resultados se obtienen de eso así que por eso es que la doctora hace esa salvedad y es muy importante para nosotros Maricruz Arnillas creo que esta pregunta es para la inspectóloga pediátrica mi hijo tiene 20 años es asmático y alérgico todavía no le han puesto la vacuna aquí supongo que me está hablando desde Puerto Rico y estoy preocupado tiene 20 años es asmático y alérgico él debió ponerse la vacuna hace tiempo está en un grupo de riesgo y tiene 20 años así que para pediátricos mayores de 12 se aprobó hace varios meses así que a principios de año él cualificaba para la vacuna porque estaba aprobada a partir de los 16 y los 18 así que él debería vacunarse este es para Lemos Zulma Rodríguez operada de corazón abierto con válvula aórtica mecánica medicada para alergias desde hace 6 años asmática con rinitis alérgica artritis reumatoide reumatoide y fibromialgia ¿se puede vacunar? ¿se debe vacunar? doctor Lemos sí me tuve que salir porque tenía problemas con él bueno, está puesta ahí la pregunta ¿es operada de corazón abierto? pues la realidad es que que sí ¿verdad? porque tiene todos los factores de riesgo tiene enfermedad coronaria ¿verdad? enfermedad de cardíaca tiene artritis reumatoide lo cual la hace ¿verdad? una persona no comprometida no sé el régimen que esté tomando pero ¿verdad? una enfermedad de tejido conectivo más tiene problemas asmáticas eso significa que tiene problemas estructural y lo que estamos viendo es que los pacientes que tienen mucha más severidad a desarrollar son los que no están vacunados y tienen ¿verdad? obesidad problemas a nivel este de obstructivo problemas coronarianos alta presión así que sí definitivamente debería vacunarse y las recomendaciones que se vacunen con la ¿verdad? con las las opciones que tenemos dependiendo de su edad ¿verdad? uno puede recomendar vacunar especialmente con con Moderna que es la que está más disponible aquí de Puerto Rico porque ya ¿verdad? Johnson & Johnson en algún momento se trató de recomendar que los que estaban personas que tenían o mujeres especialmente que eran menos de yo me equivoco 50 años tratarán de evitarla por el evento de trombosis las primeras cuatro más de la vacuna tenemos tenemos cientos de personas que nos están viendo en América Latina en San Cristóbal Tachira en Venezuela mis abuelos se vacunaron con la dosis chinas y rusia y rusas ellos podrían vacunarse con las vacunas estadounidenses si los ayudo a salir del país doctora Torres ¿qué usted cree? se pueden o sea ya se vacunaron con las vacunas chinas y rusas se pueden vacunar aquí o se deberían vacunar aquí bueno yo creo que basado en la información que tenemos de otros países en donde por ejemplo han recibido las vacunas chinas y en esas áreas geográficas particulares han decidido añadir un booster adicional porque le provee protección a esa población si es un paciente que está riego no veo porque no pueda si tiene la oportunidad de hacerlo pues lo debería hacer creo que esta pregunta la podría contestar bien el doctor Gabriel Martín digo es una pregunta que como tengo más confianza con él se la hago a él escuche esto doctor el doctor César Vázquez que como sabemos es cardiólogo y que es también un líder religioso y fue candidato a la gobernación del proyecto Dignidad dijo en un programa de Penchi un programa en radio que la vacunación se podría tratar del cumplimiento de una profecía que sale en el libro de Apocalipsis en donde dice que nos van a marcar antes de la venida de Jesús y dice que que esa marca son las vacunas él realmente no dijo que podría tratarse de la profecía sino que hay gente que tratando de interpretar lo que está pasando sobre todo ahora con la orden ejecutiva del gobernador en que realmente para ir a a un restaurante va a haber que que vacunarse con toda probabilidad eso algunos lo interpretarán como una marca ¿verdad? y entonces se cumpliría de esta manera esa 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 profecía yo explicaba los otros días explicaba ayer al doctor Víctor Ramos que uno no puede hacer apreciaciones lógicas y brincarse etapas ¿verdad? uno no puede llegar a una conclusión de que esta es la profecía si si se brinca alguna etapa y la etapa en el análisis teológico aquí tendría que ser que la persona que se dejó marcar pues una persona que está realmente aceptando a otro que no sea Jesús ¿verdad? así que una persona que se está vacunando no está adhiriéndose al diablo ¿verdad? sino que lo que está poniéndose una vacuna pero bueno quiero escuchar la reacción de un infectólogo mira yo te puedo decir yo no soy teólogo y esa es mi área pero es abogado soy abogado los abogados hablan de todo y lo que te puedo lo que te puedo decir es lo siguiente nosotros en la medicina nos dejamos llevar por ciencia por hechos por cosas que se puedan reproducir cosas que nos puedan indicar beneficios versus riesgos y ahí entonces tomar decisiones nosotros nuestra labor como médico y también como abogado es llevar información y que cada cual utilice la información de la forma en que entienda que debe ser la más apropiada para poder tomar sus decisiones todo lo que tenga que ver con la parte religiosa lo que tenga que ver con la parte filosófica eso pues obviamente debemos dejárselo a los expertos en esa área lo que sí les puedo decir es que es mi opinión y esta es mi humilde opinión si Dios permite al hombre a que desarrolle ciencia y que pueda utilizar su inteligencia para poder dominar al mundo que fue para lo que Dios nos entregó el mundo inclusive a los animales la naturaleza etcétera yo entiendo que nos está dando unos recursos a través de esa inteligencia esos conocimientos para ponerlos en práctica a beneficio de nosotros y de la humanidad y esa es nuestra labor por lo menos en mi labor como científico yo estoy seguro que la de mis compañeros también de tratar de ilustrar de que existen formas de protegernos el COVID lo han igualado a tiempos de guerra y cuando tú no tienes unas armas efectivas muchas veces lo que necesitas es esconderte y lo poquito de lo que te puedas pegar para usarlo como arma como es la vacunación viene súper bien así que ¿cuánto de eso pueda estar haciendo cumplir profecías? o no profecías y realmente está fuera de yo entiendo que de mi scope y yo creo que del de mis compañeros también desde mi área el doctor Lemos mi padre tiene insuficiencia renal crónica dice Mari Martínez tiene contraindicados todos los químicos porque sus riñones no filtran bien ¿qué se puede hacer en casos así? tiene 74 años es diabético se le retiró la medicación por esta enfermedad escucho su apreciación doctor Lemos bueno pues verdad pues lo que ella dice básicamente el padre de ella lo que tiene es una insuficiencia crónica o sea que su riñón no está funcionando adecuadamente la vacunación en esta población también está completamente recomendada porque los pacientes que tienen enfermedad crónica de riñón o que están en diálisis caen bajo esa población que van a tener mayor riesgo de si se contagia con COVID tener mucha verdad alguna severidad y aumentar la mortalidad así que en esos pacientes también hay que tomar la acción y vacunarlo quiero hacer un hincapié verdad que esta es la pandemia que nosotros hemos estado viviendo la que nos tocó vivir esta generación pero las pandemias ya que el doctor Martín ha nacido en tiempos de guerra las pandemias han existido desde mucho antes de Cristo y si hay algunas de las que hemos podido verdad y erradicar muchas de estas infecciones o disminuir lo que viene siendo el polio que básicamente ya no vemos polio pero tal vez nuestros abuelos o bisabuelos llegaron a ver muchas complicaciones por polio que viene siendo enfermedad de tétano la misma influenza que era lo que se conocía como el Spanish Flu en algún momento que mató hasta mucho más que la guerra esta condición la única herramienta o armas que tuvimos para poder controlar y hasta erradicar en muchos países y tal vez del mundo estas condiciones fue el uso de vacunación masiva y eso está en la historia Erika Consuegra dice soy paciente creo que nos quedamos con Lemus también para esto soy paciente con ARO plus en tratamiento hace cuatro meses con metrotexato y leflomina acido folio premizona calcitrol puedo vacunarme y cuál es la mejor vacuna para mí doctor pues ella caería el artrite reumatoidea en lo que es verdad lo que están dando tiene unos medicamentos que la están inmunosuprimiendo si se tiene que vacunar y entonces ella caería bajo esa población que se está investigando que aunque contenga la vacuna lo más recomendable es que también continúen usando la mascarilla que su médico primario su reumatólogo le pida los que vienen siendo los anticuerpos para verlo en el spike protein para ver si en el momento que se apruebe el booster ella cualificaría para darle ese booster porque cae en esa población que está tomando metrotexato metrotexato es uno de esos medicamentos que se vio que tal vez impide esa respuesta la mejor en el caso de ella entiendo que viene siendo la vacunación del mRNA no tanto porque la adenovirus no funciona es por lo que estamos viviendo ahora con esta variante la variante del delta e inclusive hay otra variante que no se ha mencionado mucho pero una variante que es lambda que también ambas ha sido un poco menos efectiva con las vacunas derivadas que usan como vehículo como vector los adenovirus así que en el caso de ella usar una del mecanismo del mRNA disponible tan Pfizer y Moderna se vacune y que entonces siga su seguimiento con su rematólogo en este caso para entonces pedirle a Spike Protein a saber si en algún momento se aprueba el booster y que se habría cambiado para eso mismo bueno yo recibo muchas llamadas y muchos mensajes aquí en la revista de medicina y salud pública y en Radio Isla de gente que dice yo no me puedo vacunar mi médico me dijo que no me puedo vacunar yo tengo aquí cuatro infectólogos yo creo que esos son los mejores preparados porque yo no puedo yo no soy médico ni soy científico pero yo no puedo entender cómo hay tanta gente diciéndome y no sé si me están mintiendo o si están exagerando o es que tienen miedo están mascarando su miedo mi médico me dijo que no que yo no me puedo vacunar esta misma tarde recibí una una comunicación de una persona que yo sepa no tiene ninguna condición seria yo la veo como una persona que está bien y entonces me dijo no no porque yo no voy a vacunar porque mi médico no un líder sindical me dijo no hay maestros que están diciendo que sus médicos le están diciendo que no se pueden vacunar por eso están buscando excepciones o no quieren que no quieren vacunarse maestros que están trabajando verdad no están encamados ni hospitalizados ni tienen aparentemente ninguna de estas condiciones que hemos hablado cuál es realmente o cuáles son deben ser una o dos o tres cuáles son las condiciones donde está totalmente contraindicado vacunarse cuál veo al doctor Lemus diciéndome que no y veo a Gabriel Martínez sonriéndose diciéndome que no y veo a Otero diciéndome que no y creo que Torres también ¿cuáles son? empezamos con con Otero ¿cuáles son? doctora realmente la única contraindicación ¿verdad? tenemos que dividirlo esta contestación en absoluto y relativo la única contraindicación absoluta es que seas alérgico a uno de los componentes de la vacuna y lo que se ha visto es que el polietín glicor es la gente que más ha causado las alergias en cuanto a la vacunación y de hecho he tenido un sinnúmero de pacientes que han sido bien valientes y que han sido alérgicos hasta al huevo la influenza que tienen que son alérgicos prácticamente hasta ellos mismos como nosotros decimos coloquialmente y se han puesto la vacuna aunque sean alérgicos a muchas cosas y no ha pasado nada porque si no eres alérgico a este componente específico ¿verdad? es mucho menos la que la que desarrolla la alergia así que esa es la una contraindicación que diríamos absoluta hay contraindicaciones relativas y más que contraindicaciones relativas yo diría que sería posponer la vacuna por momentos por ejemplo en el caso de los pacientes inmunocomprometidos no le vamos a poner la vacuna cercana a una infusión que le hayan dado para controlar su su ¿verdad? su 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 enfermedad por ejemplo si te viste el metrotexate para la artritis reumatoidea un lunes pues no te vacunes martes ni te vacunes miércoles porque tu cuerpo está débil porque lo estás lo estás inmunocomprometiendo para inactivar tu enfermedad así que más que contraindicaciones pues sería el momento ideal el momento adecuado para vacunarte y para que esa vacuna sea lo más efectiva pero realmente me imagino que cerca de una quimioterapia doctor León me puede aclarar exactamente esto de nosotros pues él es el más experto en eso pero más cercano a una quimioterapia etcétera etcétera ok esto pero contraindicación verdad absoluta sería la alergia a la vacuna lamentablemente mucha desinformación y pues eso es natural y parte de los procesos lo que no es válido es que no nos informemos adecuadamente o que usemos la poquita información que encontramos que no es la más correcta como excusa para no hacer las cosas esto y uno tiene que discernir de dónde viene esa información de qué fuente esto de qué universidad de qué estudios clínicos esto así que si somos y verdad y no le vamos a preguntar a un médico cómo construir una casa así que no le podemos preguntar a un arquitecto las contraindicaciones de la vacuna tenemos que ser un poquito más asertivo a la hora de orientarnos para poder tener unas herramientas para decidir lo más correcto que vamos a hacer y en el caso de los maestros tenemos que proteger a los niños una de las las vacunas tiene tres 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 fines esenciales una tratar de que no que bajen la transmisibilidad o contagio entre persona a persona dos que si me da la enfermedad no me dé tan fuerte y tres proteger las poblaciones que todavía no se pueden vacunar o porque son alérgicas o como nuestros niños que todavía no se pueden vacunar los menores de 12 años así que yo creo que los maestros sobre todo ahora regreso a clase deben de pensar un poquito más esa decisión y si no hay ninguna contraindicación esto verdad considerarlo para protegerse a ellos mismos y a nuestros chiquitos puede un médico generalista médico de familia médico puede estar dando estas recomendaciones de vacunarse o no o no se vacune con este con estos cuadros complicados que nos han explicado hoy aquí doctor Martín quien debe dar estas recomendaciones mira se supone se supone que que un médico una de las funciones y de los deberes de cualquier médico es mantenerse informado y al día de la información que está girando y obviamente discernirla discernirla para poderla transmitir eficientemente a aquellos que son lejos que no conocen de medicina entre estos pues obviamente nuestros pacientes lamentablemente lo que tú estás escuchando en la comunidad de que las personas te dicen que los médicos le dicen que no se las pongan es bien desafortunado pero es real y muchas veces está basado inclusive en desinformación de parte de la misma comunidad médica eso no se están inventando que son médicos son médicos es cierto es cierto y yo lo que puedo decirle en este caso es exhortar a los compañeros que están dando esas recomendaciones y obviamente el doctor le hemos lo dijo ahorita bien claro uno tiene que estratificar las recomendaciones a base de la clínica específica de cada paciente no todos los pacientes se tratan igual las recomendaciones no son iguales la doctora Otero fue muy clara y muy específica que hay unas indicaciones absolutas unas contraindicaciones absolutas pero también hay unas contraindicaciones relativas y hay que verlas en su momento y en cada persona en ese haber obviamente queda la responsabilidad del médico de discernir en su paciente si es real o no es real esa necesidad pero esto no se ve desde ahora lo vemos inclusive con la influenza nosotros nunca alcanzábamos niveles de vacunaciones por encima de un 40-60% de la población para influenza porque muchas veces los mismos médicos le decían a los pacientes no es que tú no es un paciente inmunocomprometido no te lo debes poner no los pacientes inmunocomprometidos usualmente son los primeros que se la tienen que poner lo que pasa es que hay que ver el momento y la instancia en que se le va a poner y principalmente cuando estamos hablando como estamos hablando de una vacuna como esta que todavía se sigue acumulando información de qué efectos adversos o no adversos pueda tener aun cuando se hayan vacunado millones de personas 121 millones de personas en los Estados Unidos todavía estamos acumulando información de lo que podría ocurrir cuando se vacuna por tanto no es sabio tú vacunar a una persona cerca de cuando estás utilizando un tratamiento activo del nivel que sea de inmunomodulación u otra vacuna porque no vas a saber si los efectos que se generen es por la vacuna o es por el otro medicamento que le estás dando por eso es que a veces separamos por lo menos a dos semanas la utilidad de poner una vacuna o no pero lo que tú estás recibiendo si pasa y yo lo que puedo exhortar a la comunidad médica es que la mayoría tiene que instruirse ¿verdad? porque no todos los médicos conocemos de todo fue como dijo la doctora ¿verdad? a un arquitecto se le va a pagar construir una casa hay médicos que su área de expertise no necesariamente son pacientes inmunomodulados o inmunocomprometidos y no necesariamente son médicos que conocen de vaccinología Iliana Quiles yo creo que esta pregunta es para nuestra distinguida infectóloga pediátrica ella dice esperamos que se reconsidere la clase presencial para la que tienen edad para vacunarse dicho sea de paso hay epidemiólogos diciendo que hay que revisar bien ese protocolo porque se está hablando de un protocolo de tres pies de distancia nada más hay salones con 25 estudiantes hay salones que encima de que tienen 25 estudiantes van a estar reconstruyendo el salón allí mismo lo que va a piña aún más entonces esta persona Iliana Quiles dice sería bueno que reconsideraran las clases presenciales para los niños que no tienen edad para vacunarse doctora yo pienso que no podemos seguir castigando a los niños porque hay adultos que no se quieren vacunar y ellos no pueden tener el acceso a la educación presencial y necesitan unas destrezas básicas para su conocimiento que no lo van a adquirir de forma virtual es un tema bien neurálgico pero yo pienso que la información que tenemos hasta ahora lo que se ha visto es que aunque dependiendo del nivel de transmisión comunitaria las escuelas deben ser lo último en considerar que deba cerrar y viceversa lo primero en abrir siempre manteniendo las medidas de protección por ejemplo hay que hacer ajustes en medio de esta pandemia los salones de clase que conocíamos de 30 a 40 estudiantes a lo mejor no es una realidad en estos momentos y hay que reorganizarse con la información que conocemos a partir de los 12 años toda esa población dentro del plan escolar debería vacunarse todo el que cualifique para eso el uso de la mascarilla tiene que ser obligatorio en cuanto en todo momento en cuanto al distanciamiento o el espacio entre estudiantes en el salón de clases la distribución debe estar basada a cómo está ese espacio yo personalmente pienso que los tres pies se pueden utilizar en ese salón de clases donde quizás están los adolescentes que son mayores de 12 años y están todos vacunados y tienen la mascarilla en los más pequeñitos a lo mejor yo consideraría un espacio en donde están los seis pies y siempre tener la mascarilla aunque sé que por otro lado alguien me va a cuestionar y se ha visto esta información en que los más pequeñitos no tienden a transmitir el virus tan eficientemente como lo harían los adolescentes pero los adolescentes están vacunados así que deberían tener estar menos propensos de propagar el virus así que en cuanto a eso del distanciamiento yo pienso que esa debería ser quizás algo que deban tomar en consideración en cuanto a los tres y los seis pies hacer actividades en aire en espacios abiertos si el plantel escolar se lo permite yo sé que aquí en Puerto Rico hace calor en estos meses pero a lo mejor un poquito más entrado el tiempo antes yo estudié en la escuela pública no había aire acondicionado en los salones de clase y aquí estoy así que eso se puede hacer y entonces en el momento de las meriendas o del almuerzo pues establecer un protocolo de cómo va a ser que vamos a distribuir los estudiantes para que pues obviamente ellos se puedan quitar la mascarilla puedan comer y disminuyamos el riesgo de contagio tener una enfermera escolar que pueda estar presente e identificar ese niño no deberían llevar a los niños si están enfermos a la escuela y esto no es de ahora es de siempre un niño con fiebre no debe ir a la escuela porque va a contagiar a los demás ese es el momento donde está con mayor carga viral si es que tiene un proceso viral y lo va a transmitir a los demás debería quedarse en casa hasta que determinemos qué es lo que tiene el paciente y cuándo está listo para regresar a la escuela las clases en la escuela pública empiezan presencialmente el lunes pero ya los maestros están en el salón de clase y los reportes que estamos recibiendo son dramáticos hay salones en donde no han prendido los aires acondicionados por un año y medio y cuando los prendieron lo que salió fue una cosa horrible o sea no salió aire acondicionado hay lugares en donde hay excreta de ratón hay lugares con iguana los estudiantes van a tener que convivir con iguana polvo o sea hay toda serie de cosas porque yo no sé qué pasó con el personal que debe del mantenimiento durante un año y medio que parece que no no estaba ahí o que nadie lo supervisó que no trabajó qué hay que hacer con eso digo estas son condiciones que no necesariamente son relacionadas con el COVID pero son relacionadas con la salud pública la verdad o sea ese no es un buen ambiente para que los niños entiendan son cosas que sabíamos y que iban a venir así que no se debió perder el mantenimiento de estos planteles escolares no nos íbamos a quedar de por vida en la casa encerrados así que se debió continuar con el mantenimiento de estos planteles escolares aquí en Puerto Rico hay áreas de la isla en donde se han visto seriamente afectados María los temblores la pandemia hay estudiantes que llevan años y pico sin ir a la escuela yo como pediatra o lo que están viendo mis colegas pediatras es aumento en condiciones psiquiátricas depresión asociado a todos estos estresores que conlleva la pandemia nos sorprende tanto niños verdad en las últimas horas que hemos visto en las noticias que mueren a manos de sus papás verdad esto es la pandemia al estar encerrados en la casa no hay un trabajador social que pueda supervisar ese niño quizás la escuela era el único lugar donde ese niño estaba seguro y podían vigilar que esto no pasara a lo mejor este no es el caso de los pacientes que hemos visto recientemente pero podría ser así que yo no creo que debemos tenemos dos casos de asesinato Burabo y Villalba yo no creo que debamos cerrarnos a que los niños se tienen que quedar en la casa hay padres que trabajan se les hace difícil y muchos no están aunque tengan un grado académico no tienen las destrezas para trabajar con sus hijos en un setting de educarlos verdad para eso están los maestros así que tenemos tenemos que atemperarnos a esa situación y buscar las alternativas de cómo podemos seguir a eso si ellos quieren la educación presencial pues tienen que moverse a vacunarse tienen que moverse a hacerlo no sé si nos viene esta pregunta de América Latina o de algún sitio de América Latina al sur de nosotros o de o de Puerto Rico o del Caribe de otro sitio del Caribe Salomé Silva me dice históricamente se ha demostrado que los gobiernos han hecho experimentos y han incrustado artefactos en los cuerpos humanos ¿por qué pensar que no están haciendo esto en esta ocasión? hay muchos intereses doctor Lemos esto es verdad se han incrustado artefactos en nuestros cuerpos en el pasado y podría estamos siendo víctimas de un experimento con la vacuna la realidad son teorías de conspiración como ya dijo y hemos expuesto los cuadros panelistas que estamos aquí lo que estamos es tratando de educar de tranquilizar a la población de alguna forma avalando por la ciencia pues darle la información adecuada para que por fin podamos volver a una normalidad aunque sea nueva pero algo más normal no se ha probado nada de esto la vacuna los ingredientes de la vacunación tanto de Sputnik a Strasenetska Pfizer Moderna sin números todas esas todos tienen estudios clínicos todos los ingredientes están que se utilizaron están y los mecanismos de acción todos están bien documentados estos son teorías de conspiración que realmente lo que hace es confundir a la población crear un temor y no hacer lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer ha pasado ya la hora hemos estado en buena compañía de gente de Argentina de Venezuela de Colombia saludamos a Jairo Jairo Porras que nos saluda desde Estados Unidos continentales y todavía le quedó a Alberto Ernesto Guevara la preocupación de si ya pasaron más de ocho meses desde que se vacunó y si aún está protegido está protegido después de ocho meses mira han salido estudios sobre la sobre la duración de la vacunación ya han habido varios repetidos que la vacunación realmente dura mucho más de seis meses yo siempre les hablo de la del primo hermano del SARS coronavirus 2 que es el SARS coronavirus 1 que fue la primera pandemia del siglo 21 y los anticuerpos de estos individuos que fueron infectados con el SARS coronavirus 1 todavía prevalecían después de dos años de hecho la vacunación actual contra la proteína S del SARS coronavirus 2 teóricamente debe de conferir inmunidad en contra del SARS coronavirus 1 porque básicamente es la misma proteína con unas variaciones en unos puntos específicos así que si traspolamos esa información es muy posible que los anticuerpos duren por mucho tiempo y como te dije no es solamente anticuerpos es también respuesta celular o las respuestas de células de memoria que se exponen a la vacunación y que son las que nos permiten en un momento determinado recrear nuevamente la respuesta inmunológica en contra de si nos reexponemos obviamente hay personas que van a bajar un poquito más otras van se van a quedar altas en términos de tanto anticuerpos como de células y ahí es que viene la posibilidad principalmente cuando estamos trabajando con las variantes nuevas como es la delta como le mencionó el doctor en cuanto a los estudios que han habido recientemente el mismo estudio de Corea del Sur nos habló de que la respuesta en contra de la alfa es excelente para las vacunaciones que tenemos sin embargo la beta y la gamma bajó un poquito y la delta en presencia hasta 6 veces menos que lo que se requería para demostrar inmunidad o sea que hay unas personas y hay unos momentos y unas variantes que van a determinar como esos anticuerpos y esas defensas se van a comportar a corto y a largo plazo por eso es que se está postulando la posible necesidad del boost en los pacientes inmunocomprometidos principalmente con estas variantes bueno para cerrar hoy ha sido un día de 17 muertes anunciadas no son de 24 las últimas 24 horas pero siempre es impactante que se las anuncien a uno en las últimas horas y teníamos 350 hospitalizaciones ¿cuál es la realidad de las hospitalizaciones en los hospitales en los que ustedes elaboran doctores y doctoras? doctor Martínez ¿cómo está viendo usted esto ahora? el flujo ha aumentado el flujo ha aumentado ahora mismo en el hospital en que yo estoy ahora mismo el hogar está lleno y tenemos pacientes en espera de camas y de verificar y confirmar la infección por el sac coronapiruto y el personal se está cansando ya hablábamos con el presidente de la asociación de hospitales y nos dijo ¿cuándo va a pasar? yo te ofrezco y enfermeras el personal todos nosotros en los hospitales los que elaboramos y nosotros los infectados la mayoría somos de hospitales muchos de nosotros la gran mayoría de nosotros estamos bien cansados de verdad llega un momento que esto es tan repetitivo y sube de momento baja que es lo que se espera con la enfermedad infectocontagiosa cuando no se manejan necesariamente de la formidonia como ha pasado desde que empezó la pandemia ¿verdad? así que sí sí estamos cansados y ver un repunte nuevo y perfilarlo nada más de perfilarlo se me paran los pelos nada más de pensar casi seguro que mis compañeros igual doctora Marielly Otero ¿cuál es la experiencia allá en Manatí? bueno sí tenemos bastantes casos de hecho cuando el índice de infección estaba a un por ciento nosotros solamente yo creo que por una semana no llegamos a tener ningún caso pero luego de eso empezaron a aumentar los casos y siempre nos manteníamos como entre 6 a 7 casos de personas no vacunadas esto ahora pues tenemos esencialmente la mayoría son no vacunados y uno que otro vacunado que tiene el sistema inmunológico bien comprometido esto y y nos mantuvimos ¿verdad? teniendo muchos casos y ahora mismo pues al igual que otros compañeros sí tenemos esto tanto en intensivo como en la en la unidad que fue diseñada para atender los pacientes de COVID esto y sí igualmente el personal está está cansado porque aquí hay dos cansancios está el cansancio físico el agotamiento físico y el agotamiento emocional y cuando el agotamiento emocional es mucho mayor que el agotamiento físico pues es una combinación yo diría esto fatal porque o sea ¿verdad? ver morir a un puertorriqueño y sobre todo cuando tú pasas el proceso con él cuando tú tratas de darle el aliento porque él es la única persona que tú estás viendo en ese momento y al final pues pierdes la batalla pues tú sientes que otra vez sigues perdiendo una batalla con cada puertorriqueño cada puertorriqueña esto y sobre todo ahora me imagino que mis compañeros tienen la experiencia de ver cómo la gente que entra infectada esto hija mamá nietos a la misma vez infectados no vacunados y en ese momento que están ¿verdad? tan delicados de salud se dan cuenta la importancia que era vacunarse y en esos momentos es que quieren vacunarse y que entonces quieren recuperarse para salir a vacunarse y es triste que alguien vea la importancia de vacunarse en esos momentos ahí en esos momentos lo comprenda y no lo haya comprendido antes y por eso es que todos estamos aquí y dedicamos nuestro tiempo de no estar con nuestra familia de no estar haciendo otras cosas para seguirlos educando y llevar ese mensaje de que no sea uno de ustedes el que le pase lo mismo de que no comprenda la importancia de vacunar cuando ya están en un de COVID infectado esto la ciencia es clara la ciencia tiene muchos requisitos para poder hacer research para hacer medicamentos esto esto no son inventos esto no hay teorías de conspiración y y más que un chip que nos pongan en la vacuna ya nuestro celular se dedicó a eso ¿verdad? con nuestro celular todo el mundo sabe dónde estamos para dónde vamos dónde cogemos qué compramos si se dan cuenta a veces le llega un email de algo que usted ni sabía que esa persona tenía su email y llegó a tu inbox ¿ok? ya ese chip está a través de nuestro celular esto así que esto no la ciencia no es un invento la ciencia es algo serio esto donde los procesos son muy rigurosos como todos si habrá efectos secundarios y no son totalmente inofensivas pero lo que hemos hablado el beneficio siempre va a ser mucho más que los riesgos bueno y no queremos no queremos que le pase eso a las personas que están afuera no vacunadas que entren a un bar todavía pensando si se iban a vacunar o no doctor Juan Carlos Lemos ¿cuál es la experiencia en el hospital de veteranos? pues aparte del hospital de veteranos yo visito ¿verdad? otros hospitales en la montaña y también en el área de del área metropolitana básicamente la experiencia se puede reproducir tanto como me han dicho mis otros colegas es personas no vacunas son los que se mantienen por mucho tiempo en el hospital tal vez son los que tienen que desarrollar una intubación o requieren un oxígeno ¿verdad? con una un flujo de oxígeno mucho más alto y la ¿verdad? el rango de edad cambió cuando empezamos al principio de esta pandemia cuando no había ningún tipo de vacuna yo estaba en el estado de la Florida y básicamente en aquel momento lo que teníamos era envejeciente ¿verdad? entonces decíamos personas mayores de 65 años diabéticos ya esa población está vacunada y lo que estamos viendo es que la edad que está viviendo por lo menos en este último aumento en casos no son los envejecientes son personas menores que yo 27 25 por los 40 años 44 que no están vacunados otro caso que estamos que yo estoy viendo mucho ¿verdad? en los hospitales de la comunidad son muchos de los viajeros o muchas personas que regresan de un estado que tiene una infectividad sumamente alta y al regresar ¿verdad? porque obviamente las recomendaciones fueron podemos viajar si están vacunados y están viniendo ¿verdad? esas personas vacunadas están viniendo infectados de otros estados donde la variante delta está en todo su apogeo sigue siendo un mal momento para viajar la realidad que en estos momentos sí todos los que sean hay que ver a qué lugar va y si está por ejemplo la efectividad en un estado que es el más el más frecuentado por todos los puertorriqueños porque ¿verdad? la diáspora está allá nuestros amigos familiares están allá en la Florida y ahora mismo el porcentaje de efectividad de la Florida está alcanzando alrededor de un 25% nosotros decimos que aquí estamos en un 11 y ahí está llegando a un 25 tal vez lo superó ya y cuando tú miras es que el 50% de la población en la Florida no se está vacunando no se está vacunando y por consiguiente ese contagio es mucho mayor así que estoy viendo a muchos viajeros también doctora Sané Torres desde el centro Episcopal San Lucas en Ponce ¿cuál es su experiencia allá? bueno al igual que el doctor yo trabajo en otros hospitales en el área metropolitana San Lucas yo creo que no hemos tenido pacientes recientemente no te podría decir pero lo que yo he visto en las pasadas semanas no ha sido un aumento dramático si estuvimos semanas en que no teníamos pacientes pediátricos hospitalizados porque no es la norma los que terminan están en el hospital o quizás los que tenemos ahora son pacientes que son pequeños y están con fiebre y están a mayor riesgo de deshidratación no están chupando bien y por eso es que están en el hospital para soporte hídrico o soporte de terapia ahí no es porque están en la unidad de intensivo si los pacientes adolescentes que he visto en el pasado mes, mes y medio que han requerido admisión a la unidad de intensivo es porque no se han vacunado no están vacunados por dejadez no los llevaron a vacunarse perdieron su cita y entonces terminan en la unidad de intensivo con dificultad respiratoria seria los que tenemos que hacer intervenciones un poquito más agresivas para poder sacarlos de ahí gracias doctores gracias al doctor Gabriel Martínez por haber estado con nosotros y habernos soportado esta noche y en otras tantas ocasiones esta semana dura sobredosis gracias al doctor Juan Carlos Lemos para decir un comentario a la juventud y esto es algo bien personal que tuve en uno de los hospitales de la comunidad que triste es ver que verdad que a un familiar tuyo a tu madre la entuban porque tú no quisiste vacunarte y te fuiste a la placita un fin de semana bien importante eso es que hay que tener conciencia Marieli Otero doctora gracias por estar con nosotros y gracias a la doctora Sanet Torres y por supuesto como ya hemos dicho a Daniel Martínez buenas noches Venezuela buenas noches Argentina buenas noches Colombia buenas noches República Dominicana buenas noches San Juan Ponce Mayagüez Manatí gracias por estar con nosotros hemos estado con este grupo de especialistas de primera línea con mucho orgullo y satisfacción informando con científicos la información correcta información que usted si debe tener en consideración para tomar sus decisiones porque estamos en la revista de medicina y salud pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia de medicina 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 Gracias por ver el video.